Escucha pa' relinchar a un caballito amado, y el hombre que lo contaba, traiga el sombrero de lado, y va llenando al infierno, que venía buscando al diablo. Se le veía en la cintura una pistola apacada, y al paso quedaba el paso, también se le coge el arma, y al otro lado un cuchillo con la mano acariciada. Más de uno se hizo presente, diciéndose conocernos, así es contexto el camino. Yo los mandé pa'l infierno, y si vuelven a gloriarme, los vuelvo a quebrar de nuevo. Yo nunca más enocente, si es tan tranquila de mí, yo nada más de mi amigo, pero también perdí un día. Soy el que no he donado, tal que no me conocía.